HP cambia para siempre tu forma de imprimir. Con las impresoras HP ePrint podrás imprimir estés donde estés enviando un e-mail desde tu dispositivo móvil. Y ahora le enviamos una a la tía Elena. Únete a la generación ePrint desde solo 69 euros. Y además ahorra hasta 50 euros con la promoción Reembolso de HP en modelos seleccionados. Ven a El Corte Inglés.